Sí, probando, probando, uno, dos, tres sonidos, check, check en Amai, el Rame Rap, el Quénero Supremo, Sweetie en la cámara, robándose todos los flashes. Fluches como las olas del mar, como el viento, como el aire. Y que se prenda la llama, alerta, despierta, y que se prenda la llama. Así va. Y que la llama se prenda, alerta, despierta, y que la llama se prenda. Casi es, o que se prenda la llama, ¿cómo es? Vale, habla. Y que la llama se prenda, alerta, despierta Y que la llama se prenda, despierta Check, check that mic, probando el sonido, uno, dos, probando el sonido Uno, dos, uno, dos, uno, dos Coro uno, coro uno Coro uno, coro uno, dos, uno, dos Coro uno, coro uno, coro uno Coro uno, coro uno, coro uno Coro uno, 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 coro uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 estamos haciendo esta prueba y que la llama se prenda check check probando sonido uno dos 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 vos ponete y probalo como es y ahí lo mido yo yo siento que un poquito tendrías que bajarle a la voz me siento muy fuerte y que la llama se prenda alerta despierta dale y que la llama se prenda alerta un poquito mas arriba y que la llama se prenda alerta despierta uno dos tres probando sonido check check damai rami rap uno dos uno dos y que la llama se prenda alerta despierta y que la llama se prenda como te sentís ahí? entonces te lo voy a dejar desde aquí mira para que no lo esperes tanto dale dale esta en ahí va todo ya 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 juega en el safari que anda bien lo que prendida la mari mami tu curvas adentro del party solo se mueven con mi swing dile a tu mami que yo no tengo un Ferrari canto rap marcando el arte que circula por la cero bling bling tengo prendido el feeling si se acaba le hablo ale pa que me mande refil cero wannabe solo canabi mulo quiso el beat di mi lirica descarga salí del fango conozco el mambo donde paso na solo tenes que bailar tango pero en mi mambo yo bailo a mi manera y un género supremo y sueno por la carretera solo iba así yo en la sala de un pasillo donde me arropa el frillo y el aroma de las plantas solo cuento con lo mio en poco confío gracias a aquel que apuñalo mi espalda en el safari que anda bien lo que prendida la mari mami tu curvas adentro del party solo se mueven con mi swing dile a tu mami que yo no tengo un Ferrari canto rap marcando el arte que circula por la cero bling bling tengo prendido el feeling si se acaba le hablo ale pa que me mande refil cero wannabe solo canabi mulo que hizo el beat de mi lírica descarga para disparar va y de ahí es lo que ves cabal tu 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 palda esa A es la que tiene aquí gracias a aquel que apuñalo beat beat salí del fango conozco el mambo donde paso na solo tenes que bailar tango pero en mi mambo yo bailo a mi manera yo género supremo y suena por la carretera solo y vacío en la sala de un pasillo ropa el frillo y el aroma de las plantas solo cuento con lo mío en pocos confío gracias a aquel que apuñalo mi espalda ve 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 BD te llama Contéstale Vacío Solo y vacío En la sala de un pasillo Donde me arropa el frío Y el aroma de las plantas Solo cuento con lo mío En nadie confío Ah, en pocos Pero porque la escucha aquí eso mismo El beat Salí del fango Conozco el mambo Donde pasona Solo tenés que bailar tango Pero en mi mambo Yo bailo a mi manera Y un género supremo Suena por la carretera Solo y vacío En la sala de un pasillo Donde me arropa el frío Y el aroma de las plantas Solo cuento con lo mío En pocos confío Gracias a aquel Que apuñalo mi espalda ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Voy a poner el amartillamiento de este volado bien pelado el lap no me voy a hacer el blue el lap también no lo voy a pegar y le pego y su suena bien suena bien bueno, vamos a ir a posclado el bifo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.